Música Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para hoy se da la muerte Arévalos quira, Arévalos remata Arévalos quita el golazo de Arévalos Al corno de esa pelota Que remate de Gerardo Arévalos Que buena respuesta por parte del arquero Leisa cara ahí, Nico Llegros Salvada para acá, Arévalos Lo más importante es el centro Arriba la pelota, cabezazo de Sosa Un gran esfuerzo La quita para meter la pelota nuevamente al área El cabezazo de Sosa Tereida, autoriza el árbitro Tereida y el centro Se cierra la pelota Llegros Desvía el balón Viene el centro Aquilino desvía Quiere Aquino Saler, Quiro se queda con la pelota Volvió el liderazgo Lorenzo Con el remato de Arévalos Aquino y el centro Arriba la pelota Intenta Sosa Va a rematar Ruiz y el disparo Otra vez Nico Llegros Estaba parado Viene la pelota Arévalos Arévalos Levanta al centro Justa Alex López Ahora el tercero Nico Llegros Tiempo Llega para Morinigo Morinigo del centro Llegros sale Se queda con el balón Va preparando la salida Allí está Arnaldo Levanta la pelota Sale Llegros Se va quedando con la pelota Nicolás Llegros Allí está Ruiz Levanta la pelota Desvía Aquino Ramiñalba Se va quedando con la pelota Llegros Levanta el balón Va a pelear por allí Y se tiene libre Que corresponde a San Lorenzo Allí está Aquino Aquino y el centro Aquilino que quiere Se va a quedar Nicolás Llegros Allí está el buen portero Del equipo de Cabo Colmán Vuelta la pelota Marca Almirón Se va quedando con el balón Llegros Falta del metaleta Gana Miranda Rebeta para Aquino Va a probar al arco Allí está Aquino Y disparó Llegros de Vial Está despierto Por allí está Ruiz Avanza Ruiz Centro de Ruiz Llegros Se queda con la pelota Preparará La salida Que corresponde al equipo Abeca Aguazú Buenamí ganó El casi coñejo A Olimpia 2 a 1 Y San Lorenzo En este segundo tiempo Ahora servicio de esquina Viene al centro Pelota arriba Va quitando Llegros No pudo Definir Javier González Persiste el peligro Morín y goy El centro Pelota arriba Sale Llegros Aquino prepara el centro Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar Para jugar De local En cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Que ya llegó la hora Del baile de la gafeta Para cambiar de suerte Móvela como sea Fantasea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una ojeja Y el cuero Es pura vida Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar la suerte Retom gol De corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!